¿Aló? ¿Rugeles? ¡Oiga! La vaina del INPE es como interesante. Sí, sí vio lo del man ese millonario y choro del matos ese que estaba encanado en la picota y salía de paseo a comer herpos. Con los guardianes, claro, hermano. Pues claro, el INPE los pescaron y echaron a mi general policial, Mariano Botero Firmen. Sí, se dejó caer, pues mal hecha la vuelta. Voy a insistir en lo del traslado al INPE porque esa vaina es un emprendimiento máximo. Sí, hay patios llenos de caneros duros, oligarcas, corruptos, políticos, mágicos, paracos, traquetos, todos esos manes. Sí, con ellos es a cajadas llenas de lucas, claro. Claro, el man salía en las propias camionetas del INPE como en un Uber para los domicilios. Sí, y lo del abogado de Uribe, el cadena fue más bacano todavía. Al man lo dejaron y llegó hasta Panamá. Eso debió ser muy lucrativo, colega. El abogáster que llaman. Y a todos los defiende un tal Cancino, un re duro. Al mato lo mandaron a cómbita así, para que se refresca un ratico. ¿Uribito? No, está en el resort del Cantón Norte, en clase ejecutiva, también con paseos intermitentes. Bueno, le cuento si me sale lo del traslado a alguna cana. Uy, claro. Chao, Rujeles. Patrullera Castaño. 3, 4. Dígale a los manes que están detenidos en el baño del CAI, que los sacamos a pasear al parque. Y que la tarifa está por debajo de la inflación. Que se dejen ver. 3, 4. Café picante. ¡Café picante!